¡Suscríbete al canal! Y vamos a comentarles también que transmitimos a nivel nacional e internacional, estamos en A Simple Vista TV, en redes sociales también, ahí nos pueden buscar, en Facebook también como el grupo Chihuahua A Simple Vista y en Twitter, YouTube A Simple Vista TV, también en Facebook A Simple Vista TV, además con mi nombre Rosario Aguilar Champo. Les doy la bienvenida y los saludo en esta emisión del programa, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Recuerden que pueden ver toda la información, todo el esquema de periodismo de investigación con seriedad, responsabilidad y oportunamente en www.contralinia.com.mx. No olviden visitar nuestra página, la revista digital y la revista impresa también, www.contralinia.com.mx. Vamos a iniciar el programa comentando que tenemos una entrevista muy importante con nuestro compañero Martín Morales Almanza, quien es el presidente, recientemente fue nombrado electo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, Pancho Cano, y también platicamos con él de temas importantes para el gremio, pero también sobre todo para la sociedad en general. Él tiene un programa que transmite también en diferentes canales de televisión y nuestro compañero Martín Morales Almanza nos platicó de cada una de las acciones que se llevarán a cabo, pero por supuesto, sin olvidar algo trascendente y muy significativo, como es el premio Teporaca 2018, que ya viene próximamente. De eso y más, ustedes observarán y escucharán en la entrevista exclusiva que realizamos para su entrevista con nuestro compañero periodista Martín Morales Almanza. Y además, tenemos en esta ocasión, en el programa Simple Vista TV, vamos a retomar una entrevista con la presidenta, más bien directora Lisset Casine Real y Vázquez, del Centro Empresarial de Nuevo Casas Grandes. Ella es miembro de un importante organismo, como es el Centro Empresarial de Nuevo Casas Grandes, de Coparmex, y estuvo en la capital de Chihuahua, ya les habíamos comentado, para reunirse con todos los integrantes, porque ella es parte también del Secretariado Técnico Local del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estuvieron reunidos en Chihuahua para abordar un tema que vale la pena comentar, analizar y tomar medidas preventivas, y por supuesto, atender los casos que se han registrado, como es el abuso sexual y maltrato infantil. Sí, fue el tema que abordaron y nos platicó sobre las conclusiones de este tema. También en la entrevista abordaron otros temas que, posteriormente, en el transcurso del programa, vamos a comentarles cuando les presentemos la entrevista. Vamos a comenzar el programa. Antes, un corte comercial y regresamos en la Simple Vista TV. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua, existe el ICHITAI, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que, por ley, debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.ichitai.org ¡Sientan el terror! La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes, La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención, Chihuahua. Nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes, boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí, nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Cuando ciudadanos no residentes en los Estados Unidos hayan sido detenidos con fines de deportación y una vez iniciado el juicio, pueden solicitar su liberación bajo fianza. La fianza migratoria es la posibilidad de poder llevar un juicio en libertad mediante el pago de una cantidad de dinero que sirve para asegurar que asistirás ante la corte cuando se te requiera, o bien para proteger la seguridad de la comunidad. Solo un juez puede conceder tu libertad bajo fianza y fijar la cantidad que habrás de pagar para obtenerla. Se emplean algunos criterios para determinar el monto de la fianza, tales como tu historial criminal, el riesgo de fuga, el peligro para la comunidad o la seguridad nacional y aspectos de arraigo como tener empleo y comprobar lazos familiares. Al final del proceso podrás recuperar el monto de la fianza que dejaste como garantía. Es sumamente importante que asistas a cada audiencia de inmigración, incluso si no tienes un abogado. De no hacerlo, el Tribunal de Inmigración ordenará tu deportación automática en ausencia. Perderás el derecho a recuperar tu fianza y se dictará en tu contra una orden de detención de fugitivo expedida y ejecutada por ICE. Debes saber que pagar la fianza no es garantía de libertad absoluta. Quienes con frecuencia son dejados en libertad mientras se resuelve su caso, ya sea con fianza o con brazalete electrónico, son Los residentes permanentes legales que han sido detenidos por una acción que no es un delito agravado Las embarazadas Los cuidadores principales de una persona que no puede valerse por sí misma, por ejemplo, las madres con niños o niñas Los indocumentados que llevan tiempo viviendo en los Estados Unidos pero que no han tenido ningún récord criminal Y aquellos indocumentados que tienen hijos ciudadanos estadounidenses y se considera que no son un riesgo de fuga Recuerda, el plan es tener un plan Y conocer y ejercer tus derechos es parte del plan Ahora sí vamos con la entrevista que mencionamos al inicio del programa Martín Morales Almanza, nuestro compañero periodista actualmente nombrado electo como presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos Pancho Cano, vamos a ver y a escuchar tan significativa entrevista Hola, qué tal, Chayito, como cariñosamente te decimos los colegas periodistas Gracias Un saludo para ti y para todo tu vasto auditorio de A Simple Vista Muy, muy buenas tardes, noches, bienvenidos Pues es bastante interesante platicar con un compañero como tú, un compañero amigo y destacado periodista también Y dentro de lo que es esta Asociación de Cronistas Deportivos Pancho Cano Yo creo que van a realizar importantes y significativas actividades en bien de este gremio Efectivamente nos toca dirigir en los próximos tres años la Asociación de Cronistas Deportivos Pancho Cano Que es una de las agrupaciones, asociaciones civiles en estos momentos Pues con más tiempo en la ciudad y en el estado de Chihuahua Tenemos en puerta, pues ahora sí que el premio insignia de los cronistas El Teporaca, ya estamos próximos pues a las votaciones En enero va a ser la entrega del premio, es la edición número 31 del premio Teporaca Hoy por hoy pues uno de los más prestigiados y uno de los más anhelados para los deportistas de la ciudad de Chihuahua Que ponen en alto el nombre de nuestro estado a nivel nacional e internacional Niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes Pues han sido galardonados por su actuación destacada en diferentes ramas deportivas, mi estimada Chayita ¿Cómo, cómo, cuándo inicia el premio Teporaca? Platícanos un poquito de este esquema Bueno, el premio Teporaca inicia en la administración del entonces alcalde Mario de la Torre En aquel entonces pues se formó el círculo de cronistas deportivos con destacados comunicadores de esta materia Como Raúl Álvarez, Manuel Conteras, el profesor Humberto Payán, Ruiz Benzor, mi papá Efraín Morales Pues ellos formaron el círculo de cronistas Entonces en una reunión en el despacho de Mario de la Torre surgió la idea de premiar a los deportistas destacados de la ciudad de Chihuahua Y ahí nace precisamente el premio Teporaca en una oficina Pues se hace una elección y bueno, fijan una fecha para premiar Ahora sí que el primer Teporaca lo fue René Duarte, un destacado beisbolista Y bueno, son pues más de 29 años, más de 29 años los que hemos dado este premio Que es una, repito, es una estatuilla en honor al indio achero Gabriel Teporame Un guerrero de aquel entonces que a pesar de las adversidades salió adelante Entonces pues esta figura es la que se les da a los deportistas destacados En las diferentes disciplinas que se practican en la ciudad de Chihuahua Tenemos grandes raquetbolistas, beisbolistas, tenistas de voleibol, de artes marciales En fin, Chihuahua se ha caracterizado por ser una gran cantera de deportistas de alto rendimiento Para este año 2018, ¿cómo podrán participar en obtener este gran premio Teporaca 2018? Bueno, pues se lanza una convocatoria, se firma la misma La firma la alcaldesa, María Eugenia Campos, un servidor Cuando pues ahora sí se le da luz verde a la convocatoria Las asociaciones deportivas, comités municipales, clubes deportivos Debidamente reconocidos, avalados Son las que nos envían las propuestas de sus deportistas Que ellos consideran, tienen los méritos para pues obtener el premio Teporaca No se admiten propuestas personales O sea, un papá no puede proponer a su hijo Un vecino no puede proponer pues a su conocido Tiene que ser una asociación deportiva Un comité municipal O un club deportivo, debidamente reconocido Y bueno, ya se hace la votación En este año va a haber una variación Vamos a invitar a los jefes de actividades deportivas Tanto de la URN, de la Universidad Autónoma de Chihuahua De la UACH Como jurado también pues participan 10 miembros de la asociación De cronistas deportivos Pancho Cano Gente con prestigio Gente pues que sigue la trayectoria de los deportistas a lo largo del año También vamos a incluir en el jurado Al director del Instituto Municipal del Deporte Orlando Villalobos Al regidor de deportes Juan Antonio Abdo Ellos van a ser parte del jurado Y bueno, esto va a ser en diciembre Y la entrega, la ceremonia de gala Que es mediante una sesión solemne de Cabildo La vamos a llevar a cabo en enero Todavía no tenemos las fechas exactas Pero si te puedo anticipar a ti A tu auditorio y a todos los amigos deportistas La elección va a ser en diciembre Y la entrega en enero Y terminando la entrega Bueno, al día siguiente Hacemos un desfile muy vistoso Por las calles de la ciudad de Chihuahua En honor al premio Teporaca Muy interesante la entrega Y desarrollo de esta gran convocatoria Para participar en el premio Teporaca 2018 Que se entregará en enero de 2019 Y también platícanos otras acciones Que tengan previstas Para concluir la entrevista Bueno, pues tenemos en puerto una carrera Una carrera pedestre Que la vamos a hacer con causa Vamos a recaudar fondo A la asociación de cronetas deportivos Pancho Cano Vamos a buscar patrocinadores Y lo donado Lo recaudado va a ser donado Pues a una causa noble Tú sabes que necesidades Hay muchísimas Entonces vamos a buscar Una verdadera causa para hacer la carrera También tenemos en puerta Un campeonato mundial de racquetbol Ya en noviembre En fin, tenemos muchas actividades Esta nueva mesa directiva De la asociación de cronistas deportivos Pancho Cano Y ya ahora sí Concluimos la entrevista Pero no sin antes preguntar Sobre Martín Morales Salmanza Aunque nosotros ya te conocemos Y eres muy famoso además Mucha gente te conoce Algunos televidentes Que deseen saber sobre ti Bueno, pues transmitimos el béisbol Por Antena 102.5 FM Tenemos pues más de 20 años Bueno, yo más de 20 años Transmitiendo el béisbol Tenemos el programa Chihuahua Fondo Que tiene más de 15 años En la televisión Un programa con un formato diferente Media hora de información general Media hora nos vamos Pues con lo que tanto nos apasiona Los deportes Estamos a la orden ahí En Antena Radio y Televisión Ahí estamos Estamos martes y jueves Por las noches Y bueno, pues A las órdenes de ustedes Y un placer Haber estado contigo Platicando con todos Tus televidentes A simple vista Con Rosario Champo Recuerda Cuando solicitas información pública Ejerces tu derecho Y promueves la transparencia Y la rendición de cuentas De los sujetos obligados En Chihuahua Existe el ICHITAI La institución que se encargará De verificar de manera permanente Que cualquier instancia pública Difunda toda aquella información Que por ley Debe de dar a conocer A todos los ciudadanos Más información en www.ichitae.org Sientan el terror La obra de teatro Más escalofriante Está ahora con ustedes La Dama de Negro Van a venir O tienen miedo Atrévete a vivir Una noche paranormal Misterio Manifestaciones Espeluznantes Fenómenos Y mucho más ¿Te atreves a vivir Una noche paranormal? Atención Chihuahua Nos vemos próximamente El viernes 26 de octubre A las 20 horas En el Teatro de los Héroes Donde te presentaré Escalofriantes casos Aterradores Jamás antes vistos Al lado de Silvia Enciso Y de Luisa Cárdenas La cita 26 de octubre 20 horas Teatro de los Héroes Boletos En taquilla Y también En Star Tickets De ahí Nos vamos a ir A una exploración En el VIP A la planta de Ávalos Será una experiencia Terrorífica ¿Te atreves a vivir Una noche paranormal? Atrévete a vivir Una noche paranormal Y también Vamos a retomar Una entrevista Que recientemente Transmitimos La semana pasada Porque El tema Es muy relevante Y Debemos estar Muy atentos Toda la sociedad En general Para tomar Medidas adecuadas Y que bien Que en el Instituto Chihuahuense Para la transparencia Y acceso A la información Pública Se preocupen Por estos temas Y estén recreando esquemas Para solucionarse Ya hay casos Atenderlos Pero sobre todo Para tomar medidas preventivas Con mucha responsabilidad Social Y es por eso Que entrevistamos En exclusiva A la directora Del Centro Empresarial De Nuevo Casas Grandes La maestra La maestra Brissette Cassini Real y Vázquez Quien es Del Centro Empresarial De Nuevo Casas Grandes Se subo aquí En Chihuahua Ya les habíamos Platicado al inicio El programa Pero es mejor Que ustedes escuchen Lo que abordamos El tema Principal En esta ocasión Fue precisamente Abuso sexual Y maltrato infantil Pero también Anteriormente Se han reunido Y abordaron La ley De participación Ciudadana Ley de publicidad Oficial Y cabildo abierto Que bien Que estén Realizando Estos temas Allí En el secretariado Técnico Local Del Instituto Chihuahuense Para la Transparencia Y Acceso A la Información Pública ICHITAI Vamos a ver Y a escuchar La entrevista Con la maestra Lissette Cassini Real y Vázquez Están aquí reunidos En el ICHITAI En el Instituto Chihuahuense Para la Transparencia Y Acceso A la Información Pública Y es muy importante Saber Sobre esta reunión Del secretariado Técnico Cuáles fueron Los objetivos Y los temas A tratar Sí, pues Buenos días Y gracias Por la entrevista Sí, mire Pues en esta ocasión Fue la tercera sesión Del secretariado Técnico Local Y se trató El tema De abuso sexual Y maltrato infantil Estamos trabajando En coordinación El gobierno Es parte De gobierno abierto Del ICHITAI Se está trabajando Gobierno Y organizaciones De la sociedad civil Para tratar Este tema Sobre todo Pues casos Para detectar Casos Y prevención Precisamente Es lo que Voy a preguntarle ¿Están preocupados Por atender Esta situación Como medidas Preventivas O ya hay Casos registrados Que preocupen En esta situación? Sí, mire Pues como es Conocimiento De todos Chihuahuas Uno Ocupa Los primeros Lugares A nivel Nacional Con este tema De abuso Sexual infantil O violación O violación ¿Verdad? También Entonces por eso Nos damos A la tarea Los que Integramos El secretariado Técnico Local En tratar Este tema Y sobre todo Repito Trabajar En coordinación Con gobierno En cuanto A información Y para Focalizarlo Con Medidas De Prevención Y es muy Importante Atender Esos casos Que se están Registrando En En el estado De Chihuahua Y realmente A veces No Le encuentran Sentido Algunas Instancias O instituciones Y es por eso Muy importante Que ustedes Estén reuniéndose Para abordar Estos temas Y para Emitir Medidas Preventivas Al respecto ¿Qué es lo que Concluyeron En esta reunión? Sí Mira Hay Varias Organizaciones Que trabajan Con este tema Y sobre todo Con Con niños Entonces se requiere De mayor información También para Trabajar En En beneficio De De los niños Entonces se Concluyó Que Autoridades Nos van a Proporcionar Mayor Información O va a estar Más al alcance Va a haber Más apertura Para tomar Las decisiones Convenientes Que sea Útil Que sea Una herramienta Útil Para que Cada organización O institución Tome las medidas Pertinentes Para Detección Y prevención De De estos casos De De abuso Sexual ¿Cuál es La situación De En cuanto Alguna Cifra Estadística Sobre casos De abuso Sexual Infantil O sobre Maltrato ¿Tienen ustedes Este panorama O están buscando Algún esquema Que les confirme Los casos? Es precisamente Es precisamente La información Que nos van A proporcionar Para trabajar De acuerdo A estas Estadísticas Tenemos Los que venimos De diferentes Municipios Pues tenemos A lo mejor Ciertas Cantidades O ciertas Cifras Que no son Pues del todo Oficiales Porque no están Publicadas Son información Que tenemos O nos hacemos De ella De alguna manera Pero pues Si son Cifras Alarmantes Y es un Problema Para Para la sociedad Este Este tipo De delito Es Para preocupar Que en ocasiones Esos tipos De temas No se conozcan Porque no se Denuncian Y no se Están revelando Porque son temas Delicados ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo Concientizar A la sociedad Para que En este tipo De casos Pues denuncien O O se haga Algo al respecto? Si pues Precisamente Es lo que Queremos Trabajar Dentro De estas Actividades Fomentar La denuncia Porque Como usted Lo menciona No No todo Está registrado Porque no Existen Las denuncias Pero si Darles La La información A la sociedad En general Como un Protocolo A seguir Cuando detectan Un caso Así O se dan Se dan Cuenta De que Está sucediendo Un maltrato O abuso A un menor Ahorita Pues por lo pronto Lo que se Lo que se Está Pues promocionando O dando A conocer Pues son los Teléfonos Pues del 911 O el Asterisco 2232 Donde las personas Pueden hacer Sus denuncias Muy bien Le agradezco Que nos Proporciona Este teléfono Si lo puede Reiterar Para nuestros Televidentes Si es Es el 911 Que es Teléfonos De emergencia Para casos De emergencia Y también El Asterisco 2232 Que son Para también Denuncias Anónimas Y también Se les da Asesoría Y quienes Participaron De parte Del secretariado Técnico Local Si Estamos Como le digo Una parte Del secretariado Técnico Es de gobierno Y otra parte Son organizaciones De la sociedad Civil ¿Quiénes Participaron En esta reunión Precisamente? Estuvieron De fiscalía Vino Como invitado Para proporcionar Información También Del poder Judicial Y vinieron De delicias De escuela De padres Pues estuve Yo también Como parte Integrante Del secretariado Técnico De Coparmex Nuevo Casadranes Y de Del Ixitae Estuvo Cipina De la Procuraduría De la Defensa Del Menor Que también Estuvieron Como invitados De FICOSEC Y algunas Otras organizaciones Que de momento No le puedo Dar los nombres No los recuerdo Pero sí Estuvimos Yo creo Alrededor De 35 40 personas Y en Anteriores Reuniones Que ha llevado El secretariado Dicen que Es la tercera Reunión ¿Qué temas Se abordaron Y cuáles Han sido Algunas conclusiones O beneficios De estas conclusiones Sí Pues tenemos Algunos temas Para Para tratar Como Cabildo Abierto Pues este Este tema De abuso sexual Y en cada Una de las mesas Tomamos Temas Diferentes De acuerdo De acuerdo con Estudios Y estadísticas Cada año Se incrementa El número De niñas Niños Y adolescentes Migrantes No acompañados Que dejan Sus países De origen Para poder Llegar Como destino A los Estados Unidos Lo cierto Es que miles De niñas Niños Y adolescentes Migrantes No acompañados Son víctimas De trata De personas Crimen En donde Los traficantes Los atraen Con falsas promesas De una vida Mejor Aunado A la trata De personas Miles De ellos Son víctimas De otros Delitos En los Estados Unidos Que pueden ser La violación El asesinato El homicidio La violencia Doméstica Y la agresión Sexual Es por ello Que el Servicio De Ciudadanía E Inmigración De los Estados Unidos El USCIS Por sus siglas En inglés Ofrece Diversos Programas Humanitarios Y de protección Para apoyar A niñas Niños Y adolescentes No asistidos Que son víctimas De la trata De personas Y de otros Crímenes Proporcionando Alternativas Legales De inmigración Este apoyo Tiene como finalidad El retorno Seguro De estos menores A su país De origen Y se logra A través De un alivio Migratorio Un alivio Migratorio Consiste En aplicar Una serie De recursos Legales De protección A menores Contenida En el sistema De protección Humanitario En donde Se incluye La ley De protección De víctimas De la trata Y otros crímenes La TVPRA Por sus siglas En inglés Exige Que las niñas Niños Y adolescentes No acompañados Deben ser Examinados Como posibles Víctimas De la trata De personas Y garantizará En la mayor Medida posible Que los niños No acompañados Tengan un abogado Para representarlos En procedimientos Legales Y para protegerlos Del maltrato La explotación Y el tráfico Esta ley Se asegura Que los menores No asistidos Sean repatriados De manera segura Recuerda Recuerda que el plan Es tener un plan Y que los derechos De la niñez Son tutelados Por la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Y los Tribunales Internacionales Es así como llegamos Al final del programa A Simple Vista TV Les agradecemos Su presencia Y que cada ocasión Del programa Cada día Estén De 7 a 8 de la noche Viendo la transmisión En vivo Y también En las repeticiones En los programas grabados Les agradecemos Su participación Recuerden También estamos En redes sociales Y transmitimos En Canal 77 De Easy En otros canales Y en otros horarios A Simple Vista TV La información Que no se vende Ni se oculta Informando Como siempre En Chihuahua En Chiapas En México Y más allá De sus fronteras Hasta la próxima Recuerda Cuando solicitas Información pública Ejerces tu derecho Y promueves La transparencia Y la rendición De cuentas De los sujetos Obligados En Chihuahua Existe El ICHITAI La institución Que se encargará De verificar De manera permanente Que cualquier instancia Pública Difunda toda Aquella información Que por ley Debe de dar Para conocer Para conocer a todos Los ciudadanos Más información En www.ichitai.org El ICHITAI Van a venir Van a venir Van a venir O tienen miedo 6 de octubre 20 horas Teatro De los héroes Boletos En taquilla Y también En Star Tickets De ahí Nos vamos a ir A una exploración En el VIP A la planta De Ávalos Seré una experiencia Terrorífica ¿Te atreves A vivir Una noche paranormal? Atrévete a vivir Una noche paranormal